Llegó el momento de platicar acerca de Amores con Trampa. Ay, qué buena estuvo ayer. Estuvo buena, ¿verdad? Sí, porque la relación entre Beto y Rocío va en serio. Y ella le pide a Facundo que no lo separe, por favor. Es que el amor es el amor. Pero es que aparte ayer hubo de todo, hubo pelea en espuma. Peleas de mujeres, de hombres. Bueno, mejor que lo vean, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy? Sí, también. Aquí está el avance. Que te vaya bien, mi hijo. Tu tía te espera. ¿Qué es lo que querías? Estafarme dos millones de pesos. Yo también me quiero ir allá con la tía humilde. La humilde no lo puede ver desde el momento que usted le robó un beso. Pero la verdadera catástrofe es que se enterara a Isabel. Pero es que tú... No le puedes decir nada del embargo. Nosotros nos queremos. Entienda. ¿Y a mí quién lo entiende cuando se enoja mi María? ¿Quién? Lo siento, Francis, pero... Pero hasta aquí llegó. ¿Qué? ¿Van a embargar mi casa? Porque me casé con un perdedor. ¿Qué no les va a pagar? Esto que dividí a la familia, Facundo. Es la primera vez que no estamos todos juntos. ¿Qué ahorita hace que Facundo se convirtiera en socias? Y es que esto también es tu culpa. ¿Yo? Si tienes algo planeado, belleza, con ese señor hazlo de una vez. Que divertida es esta noche. Va a estar buena. Va a estar buena. Pero fíjate que ayer de cualquier manera ya se echaron una escena más seria. Sí. Santiago e Isabel. O sea, ya como de qué te pasó. Yo me casé contigo. Eres tan amargada ahora. Y la otra le dijo. Se está poniendo cada vez mejor. Qué bueno. Me da mucho gusto.